Hoy tenemos muchos motivos para celebrar y es que queremos comentarles que la final del programa Pequeños Gigantes resultó un éxito rotundo de audiencia para la cadena de Univisión, señores. Sobrepasamos los 10 millones y medio de televidentes. ¿Saben qué? Para que se den una idea con esa cantidad de audiencia, Univisión quedó en primer lugar, no solamente en las televisoras hispanas, sino en todos los horarios nocturnos más importantes, incluso sobre cadenas de televisión en inglés. Esto es algo que se está comentando en todos los medios de comunicación. Obviamente esto se debe al talento, la simpatía de los niños, que se ganó el cariño del público desde el primer programa, muchachos. Tuvo su punto cumbre de audiencia este pasado lunes, así que le deseamos muchas felicidades a nuestra cadena, Univisión, y a este programa por todo lo que lograron. De verdad que sí, qué triunfo. Qué triunfo, de verdad, qué honor a quien honor merece y a la hora de celebrar, señores, hay que celebrar en grande como debe ser. Gracias por ser parte de Univisión. Perdona que te interrumpa, Jimena, en el orden con el que venimos conversando, es que no voy a olvidar las palabras de que Monse te dijo, y creo que van a quedar grabadas en tu corazón. Dice, lo voy a extrañar a todos, a todos los de Univisión y especialmente a ti. Yo me imagino que tú con la sensibilidad que tienes estando esperando bebé con tu barriguita, hasta estar en aquel momento te dio de todo y para todo, tal cual le sucedió a Galilea Montijo con el homenaje que le hicieron, ¿verdad? Un fuerte aplauso. Así es, de verdad que, que, uff, yo bueno, imagínate, las dos con la hormona, todo lo que da, estamos también muy, muy, pues, muy sentimentales y Galilea le hicieron un homenaje espectacular, súper merecido, porque de verdad que Galilea ha estado con ellos paso a paso y, y ha sido una muy, pues, digamos que es como la mamá de los niños, porque los apoya mucho cuando están ellos en el escenario y cuando están a punto de subir, todos tratamos de, de calmarles los nervios y de ayudarlos para que hagan el mejor papel, pero de verdad que estos niños han hecho un papel impresionante. Ayer Montse tocó mi corazón, la vamos a tener un ratito aquí, yo quiero mucho a esa niña y, 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 de verdad que estos momentos que yo viví durante toda la temporada y en especial la noche que fueron tan intensos, nunca, nunca los voy a olvidar. Así es, más adelante vamos a estar conversando con los irresistibles, señores, los ganadores de pequeños gigantes. Y antes de irme con Poncho, quiero decir algo, anoche en las redes sociales, uno de los ejecutivos de Univisión colocó en su Twitter, Pronto audiciones de pequeños gigantes en los Estados Unidos. ¿Qué pasará? Hay muchas sorpresas. Muchísimas gracias, Jimena, más adelante volvemos a hacer contacto contigo, pero ahora hay que ir con un pequeño gigante.